Es que mi mamá me suelta, me oirá si grito alto. Es que mi mamá me suelta, me oirá si grito alto. Es que mi mamá me suelta, me oirá si grito alto. Es que mi mamá me suelta, me oirá si grito alto. Es que mi mamá me suelta, me oirá si grito alto. Me oirá si grito alto. Es que mi mamá me suelta, me oirá si grito alto. Es que mi mamá me suelta, me oirá si grito alto. Es que mi mamá me suelta, me oirá si grito alto. Es que mi mamá me suelta. Es que mi mamá me suelta, me oirá si grito alto.